Estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa buscaron abrir una puerta de Palacio Nacional para ingresar a protestar dentro del recinto, lo que llevó a policías militares y personal de vigilancia de Palacio Nacional a lanzarles gas. Los inconformes demandan plazas automáticas para egresados de las normales rurales. Elementos de seguridad bloquearon el acceso y ante un primer intento por parte de los jóvenes, usaron gases lacrimógenos. Posteriormente, los manifestantes golpearon la puerta utilizando vallas colocadas para controlar la entrada a Palacio para luego retirarse del acceso. La Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia informó que los estudiantes serán recibidos a las 18 horas por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Programído現 pocionITCHER MDPPTARECADANO Sociedad pressing강 difícil Doch uwentja Siempre Se y Wentja D W viol Y W SP ¡Suscríbete al canal!